Jamón por supuesto que puedes tomar. ¿Cómo vas a vivir sin jamón? Que te vas de viaje a Italia en coche. ¿Y cuál es el problema? Tampoco hace falta que tomes muchísimas precauciones. Los seis hijos anteriores han salido bien, ¿no? Beber alcohol, no mucho. ¿Quieres beber coñac? Pues puedes tomar, pero una botellita al día. Pero no más de una botella. Que tienes seis gatos y dos perros. ¡Ay, qué monos! ¿Cómo se llaman? Dime sus nombres que los apunto. Queso todo el que quieras. Como nos ha inventado la pasteurización, da igual. Lo demás no hace falta ninguna otra precaución. ¿Te importa? ¿Con este cuántos van? Dices. ¿Siete? ¡Ja, ja! ¡Qué bien, ¿no? Mal puedes fumar, no se ha demostrado que sea nada mal. Si ves un gato, corre. En dirección contraria. Hacia donde sea. El jamón ni verlo, ¿eh? Enseñar unas fotos de jamón. ¡Eh! ¿Qué te he dicho? ¿Qué estás mirando? Te he dicho que ni verlo. El alcohol ni en herida. Si te caes y te haces un corte, dejas que se infecte. De hecho, si vas a Suiza, no puedes ir a Ginebra. ¿Me oyes? Te dejo un papelito con las preguntas que tienes que hacer. En cada restaurante preguntas si todo está pasteurizado. Incluso el camarero. ¿El camarero está pasteurizado o no? ¿Huevo por si acaso tampoco? ¿Mi chocolate? ¿Mi agua? ¿Agua no? Tienes que aguantar los nueve meses sin beber. Te he hecho una lista con las cosas que sí puedes comer. Aquí la tienes. Por si acaso. ¡Ja, ja!